Música Abrazame y bájame Como si fuera la primera vez Acércate y entérate Yo te prometo que el amor se vuelve Sin amor Hoy yo te enrego en mi corazón Música 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 Hey cuando te conocí Me enamoré de ti Me hacías tan feliz Yo no supe que decir Al verte frente a mi Es como fue lo que vi en mi Yo te tengo que decir Al estar junto a ti Nada me importa ya Hey que más vamos a ser Somos tal para el cual Nunca sentí el amor igual No perdamos No perdamos Pero el tiempo Ha llegado ya el momento Música Música Estoy aquí Estoy aquí Para ti por siempre Abrazame y bésame Como si fuera la primera vez Acércate y entérate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar Descubrirás un verdadero amor Hoy yo te entrego el corazón Hoy yo te entrego el corazón No perdamos Nos sigamos más No perdamos Cuando salgamos más del tiempo Ha llegado cierto momento De la muerte Yo estoy aquí Para ti por siempre Abrazame y bésame Como si fuera la primera vez Acércate y entérate Yo te prometo que jamás te voy a lastimar, descubrirás un verdadero amor, hoy yo te entrego el corazón y pésame, como si fuera la primera vez. Y yo te prometo que jamás te voy a lastimar, descubrirás un verdadero amor, hoy yo te entrego el corazón y pésame, como si fuera la primera vez. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!